La secretaria de Gobierno, Lorena Otermin, junto al director de Atención Primaria, doctor Ramón Nogueira, mantuvieron una reunión con la licenciada Clara Escarela, quien se desempeña como responsable regional de enfermería del equipo de capacitación del Ministerio de Salud, con la coordinadora de la Escuela de Enfermería Local, licenciada Ana Claudia Cacheiro, y la jefa de enfermería del Hospital Municipal, Susana Nieto. Durante la reunión se delinearon los detalles de lo que será el inicio de la carrera de Tecnicatura Superior de Enfermería que comenzará el 16 de marzo del 2017. Mi nombre es Clara Escarela, soy la responsable regional de enfermería del equipo de capacitación de la región octava del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Estoy acá reunida con las chicas, tuvimos reunión con el doctor Nogueira y la gente de la municipalidad para que el año que viene, en el siglo 2017, tengamos en Maipú la Tecnicatura Superior en Enfermería. Va a tener enfermeros profesionales nuevos en Maipú. La inscripción ya comenzó, finaliza a fines de febrero y la carrera, con una duración de 3 años, comienza aproximadamente el 16 de marzo. Realmente la inquietud del municipio por tener enfermeros profesionales es maravilloso, trabajar acá con las chicas que ya las conozco, vamos a trabajar desde la provincia en forma muy conjunta, siempre en equipo, por poder sacar, tener continuamente la carrera que comienza ahora y finaliza dentro de 3 años, enfermeros con mayúscula. Una carrera hermosa, una profesión hermosa, porque es la profesión más linda que hay, ser enfermero, y con muchas posibilidades de trabajo, y bueno, acompañando a la comunidad y a todos en este nuevo proyecto que Maipú, por suerte, ha decidido hacerlo. La coordinadora va a ser Ana Cacheiro y vamos a trabajar en equipo con Susana Nieto, que es la jefa de enfermería del hospital de acá, de la municipalidad. Se trabaja en equipo. La idea es jerarquizar la enfermería a través de esta carrera. La carrera tiene, como dijo la licenciada Escarela, 3 años de duración. Creemos que la población de Maipú necesita más enfermeros. Es una carrera muy linda. La idea, la columna vertebral de la carrera de enfermería es cuidar a las personas y eso es tomar al ser humano de forma holística, o sea, desde todos los aspectos de la vida. Entonces, invitamos a todos, el que quiera sumarse a este proyecto, trabajamos en conjunto con la licenciada Escarela, Susana Nieto, que es la jefa de enfermería del hospital, también está tan comprometida como nosotras con la carrera, el doctor Nogueira, y bueno, es todo un equipo. Trabajamos en función de Maipú y invitamos a todos para que vengan a anotarse y ser parte de nuestro proyecto. En este momento se acaba de concretar el proyecto con el ministerio. Los requisitos son ser mayor de 18 años, tener título secundario completo, calendario de vacunación, y eso lo vamos a ir informando a medida que se vengan acercando a inscribirse. Ahora le paso con la jefa de enfermería. Yo estoy muy agradecida de que Clara Escarela esté nuevamente con nosotros. Hace años que ella ya estuvo en otras oportunidades, la tuvimos como coordinadora general, regional, nosotros en nuestro hospital. Volvió nuevamente con una carrera que ya también ella estuvo gestionando la anterior carrera que se dio en Maipú. Ahora nuevamente la tecnicatura de enfermería que vamos a volver a dar el próximo año. Agradecerte, Clara, por estar nuevamente con nosotros. Es una gran emprendedora, luchadora, y para nosotros nos enorgullece tener un tamaño representante en enfermería como lo es, Clara. Siempre lo digo y lo sigo diciendo porque es excelente, profesional. Siempre dándonos una mano desde zona octava, lo que necesitemos, siempre al alcance, predispuesta para nuestro distrito. Bueno, yo simplemente voy a cumplir el rol de ayudante. Son parte de ayudante, colaboradora de la carrera en la que se va a iniciar el año que viene. Bueno, desde ya agradecer a las autoridades por también gestionar esta nueva formación de enfermeros que vamos a lograr enaltezar nuestra enfermería en Maipú, así brindar una mejor prestación de atención en toda la comunidad. Desde ya, muchas gracias, Clara, por estar nuevamente con nosotros. Muchas gracias al señor Intendente, Lorena Utermin, doctor Nogueira y Maxi, muchos más que están a disposición de que esto se lleve a cabo. Gracias. También el mismo agradecimiento para Intendente, Secretaria de Gobierno, bueno, doctor Nogueira y también a la licenciada Escarela que de tan buen ánimo y tan buena predisposición se ofrece estar siempre con nosotros. Así que muchísimas gracias. No, no, lo importante es el proyecto que tienen y lo importante es luchar por enfermería, trabajar todos por enfermería, todos juntos, que es una carrera y lo insisto, una profesión hermosísima. Muchas gracias a todos.